Ganó sufriendo, le costó hacer el gol sufriendo, son... O sea, tenemos caracteres limitados, sufriendo y le costó hacer el gol... El gol que hizo el gol lloró. Sí, el gol que hizo un gol lloró, él que hizo el gol lloró además. De hecho, golazo. Me alegra por él. Por Zavala. Quien muchas veces fue... A quien muchas veces se le recordó que no fue pedido por el entrenador. La cagó. Tres puntos que pueden significar un campeonato. Igual ya Colo Colo lleva dos partidos ganados así, que quizás podría haber empatado. Y cuando se empieza a ganar así, a veces jugando mal y sin lucir, siempre hay un superclásico para ponerse al día y recuperar el fútbol extraviado.